Yo le voy a pedir al director de tránsito, a DINPLAN, el Cerro Urbano de Ecología, a OTON, que me ayuda mucho a coordinar esto, que hagan una reunión próximamente, lo más pronto posible, para que ustedes participen y nos den más ideas, pero plasmar ya estas medidas en un documento para ser efectivo. Entre ellas, insistir con el gobierno de los estados para que los semáforos, en primer término, los que no funcionan, que los arreglen.